más, pero así arribaban en la madrugada de este día. Y hoy, hoy ya hubo reconocimiento de cancha de la selección nacional. Aquí vemos justamente el reconocimiento del azul y blanco en el estadio Hesley Crawford, donde será el compromiso mañana. No hay malas noticias, eso es bueno, no debemos de lamentar alguna información de algún jugador lesionado, no pasa por eso lo referente al azul y blanco, sino todo lo contrario. El plantel llegó bien, físicamente se ven bien, viene también de buena forma desarrollándose en el tema de su recuperación Nico Samayoa, y también en el caso de Caballito Morales. Entonces, en ese sentido, la selección no resiente bajas de último momento. Lo que sí es que pudimos averiguar escuchando lo que comentaban los jugadores de selección nacional y demás, ahí gracias a la información y a las fuentes que tenemos, que el campo muy flojo, el terreno de juego del estadio Hesley Crawford en Trinidad y Tobago, una cancha muy floja en su campo, no es de las mejores. Yo les decía, la región no solo de Centroamérica, sino también del Caribe, no se tienen buenas canchas en realidad, son muy pocas las buenas. Y aquí, como ustedes pueden ver, un campo flojo porque nos decían que ellos esperaban una mejor cancha, un mejor engramillado, pero no se ha dado eso como ellos lo esperaban, tendrán que acostumbrarse, decían que en algunos lugares de la gramía se podía correr bien y en otros se sentía muy flojo el campo, no está parejo. Y el movimiento del balón, cómo rodaba el balón, rápido. Eso sí, su corte es fino, es un corte pequeño, y entonces ya pudieron reconocer el engramillado. Se espera que el público llegue un buen número, recordemos que este estadio a veces utilizan un aforo de treinta mil aficionados, en otros casos llegan a cuarenta mil dependiendo el compromiso. Creo que el partido de mañana estará entre veinte mil, veinticinco mil aficionados, aunque se dice, porque también me lo comentaban hoy, que allá hay mucha expectativa y que creen que el público apoyará a la selección local porque está cerca de poder llegar a una Copa América. Lo mismo le sucede a la selección nacional, obviamente, tanto Trinidad como la selección tienen estas posibilidades de asistir a la Copa América. En resumidas cuentas, llegaron a las dos de la mañana, pasadito a las dos de la mañana, de inmediato al hotel, comieron un poco, después el reconocimiento de cancha, ya le daba detalles a usted al respecto, y ahora en el descanso correspondiente pensando en el juego de mañana. Vamos a escuchar al profesor Luis Fernando Tena, que tuvo tiempo de conversar con los medios que se presentaron al reconocimiento de cancha de selección nacional. El primer tema es el rival, asegura Luis Fernando Tena, y es algo que todos conocemos, será un rival complicadísimo, nunca se le ha ganado allá.